Buenas noches. Bienvenidos a este programa especial de Cuéntamelo Todo, que hemos titulado Colaboracionismo y traición. Nunca como hoy he de decirlo, he sentido que con mi oficio voy a aportar algo para la libertad de Venezuela. Comencemos. El 7 de octubre del año 2012 se realizaron en Venezuela unas elecciones presidenciales atípicas en tiempo y en circunstancias, pues ya se hablaba de la muerte del presidente Hugo Chávez. Enrique Capriles Radonsky, candidato de la unidad electo en primarias, hizo una campaña literalmente maratónica en la que en poco tiempo recorrió todo el país congregando verdaderas multitudes frente a las cada vez más desiertas concentraciones que lograba Hugo Chávez menguado físicamente. Las expectativas a todo nivel estaban concentradas en la posibilidad cierta de que al fin se le ganara las elecciones a Hugo Chávez, pero el resultado no fue distinto al de decenas de sufragios anteriores. Pocos meses duró en el poder Hugo Chávez, quien fue declarado muerto el 5 de marzo del año 2013. Nicolás Maduro asume de forma irregular la presidencia y sin retirarse del cargo se lanza como candidato a las elecciones del 14 de abril del 2013, enfrentándose a Enrique Capriles Radonsky. El CNE declara ganador a Nicolás Maduro dejando sorprendido al mundo entero, pues todas las encuestas y los análisis más respetables daban el triunfo a Enrique Capriles Radonsky. Enrique Capriles, apoyado por su partido Primero Justicia, se radicaliza frente al fraude, denunciado por el propio candidato de la MUT, que llenó de expectativas no solo a la población que votó por él, sino al mundo entero. Enrique Capriles se muestró firme en su decisión de desconocer los resultados de las elecciones. 12 y 18 minutos ya de la madrugada. Yo quiero hablar con mucha firmeza. Soy un luchador, como es nuestro pueblo, también luchador, batallador. Y yo quiero hoy hablarle a toda Venezuela como siempre lo hemos hecho. Yo aquí estuve revisando ahora, voy a hacer algunos comentarios, todas las incidencias de las elecciones presidenciales el día de hoy. A la prensa internacional, yo se la voy a dar, al mundo, aquí están, pues todas las incidencias del proceso electoral del día de hoy. Me voy a referir a ello, pero quiero arrancar esta declaración diciéndole a nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, yo no pacto ni con la mentira ni con la corrupción. Mi pacto es con Dios y con los venezolanos. Y arranco esta declaración porque he escuchado un discurso ahora desde el Palacio de Miraflores a las afueras o dentro del Palacio, hablando de un supuesto pacto. Yo no pacto y menos pacto con la ilegitimidad, con aquellos que yo considero que no son legítimos, que han obtenido un resultado que anunció el Consejo Nacional Electoral sobre la base de todas estas incidencias del día de hoy. Estamos hablando de 3200 incidencias en el proceso electoral. Yo quiero decirle al candidato del gobierno, el derrotado el día de hoy es usted. Y se lo digo con toda firmeza. Usted es el derrotado, usted y su gobierno. Y lo digo con toda la firmeza, con todo el compromiso, con toda la transparencia. Nosotros no vamos a reconocer un resultado. Hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. El pueblo venezolano merece respeto. Guiado por la interesa de su líder, el país entero estaba preparado para salir a la calle a defender el voto y Enrique Capriles abortó lo que podría haber sido la marcha decisiva. Yo he tomado la decisión, mañana no vamos a movilizarnos. Y yo le pido a todos mis seguidores recogerse. Mañana nadie va. El que salga está en el lado de la violencia. Está haciéndole juego al gobierno. El gobierno quiere que aquí hayan muertos en el país. Pasaron los meses y esos votos nunca se contaron. ¿A dónde se fueron las promesas de Enrique Capriles y Primero Justicia de luchar hasta el final para que se reconociera el fraude? El compromiso de Enrique Capriles de luchar hasta que se reconociera su triunfo se diluyó, transformándose en una serie de eventos que lo desplazaron como líder nacional y su estrategia de lucha basada exclusivamente en lo electoral es sustituida por lo que el país pedía gritos, la calle. Leopoldo López, coordinador de Voluntad Popular, la diputada independiente María Corina Machado y el alcalde metropolitano Antonio Ledesma se convierten en los motores de la lucha popular. ¿Qué falló el 14 de abril? Yo creo que la calle, yo creo que la protesta, yo creo que hemos debido de haber asumido la calle de forma no violenta. La protesta no violenta no es en la casa. ¿Qué es asumir la calle de forma no violenta? Porque eso la gente no lo entiende. Yo lo entiendo muy bien, lo he estudiado mucho. La protesta no violenta es salir y sentarse en la calle, por ejemplo, ¿por qué no hay directrices con respecto a eso? Porque la gente quiere saber cómo ayudar, la gente quiere que le digan, mira, sal, siéntate en la puerta de tu casa, sal con una bandera tal hora, ¿por qué no hay directrices en función de eso? Tú me decías, bueno, ¿qué hace falta? Votar la calle y la protesta. Entonces tu pregunta es muy pertinente, bueno, ¿qué tipo de protesta? La protesta no violenta. Y eso que son distintas manifestaciones que no recurran a la violencia, pero que sean profundamente irreverentes. O sea, porque en una situación como la que estamos en Venezuela hay que ser irreverente ante el abuso, hay que responderle al abuso con firmeza, hay que responderle al abuso con valentía, hay que responderle al abuso de forma colectiva, que es otra cosa muy importante. Porque la calle también es una manifestación colectiva, no estoy solo, somos muchos, somos cientos, o somos decenas, o somos miles, o somos cientos de miles. Y eso te da un músculo, eso te da una fuerza, una potencia de saber que puedes enfrentar al Estado con sus armas, con sus recursos, con sus edificios, con su uniforme. Sobre todo él eleva la autoestima muchísimo. Claro, claro. Entonces, ¿qué tenemos que articular? Sin duda alguna, hacia dónde va tu pregunta, la formación en la lucha no violenta. Esta entrevista realizada a Leopoldo López en noviembre del 2013 fue muy clara acerca de hacia dónde se dirigía, el que gracias a su llamado a la calle se convirtió en el nuevo líder de la oposición. Tú vas a ver, Patricia, que esa política se va a convertir en la política dominante en las próximas semanas, en los próximos meses. ¿A cuál política te refieres? La política es de salir, de salir, de asumir como objetivo la salida de Nicolás Maduro. Fue la primera vez que Leopoldo López mencionó dos palabras que se convertirían en la bujía de la protesta popular. La salida. Pero, ¿es la salida lo que quiere primero justicia? El año 2014 amanece para Venezuela con una carga de conflictividad contra el gobierno, mientras el hasta entonces líder de la oposición, Enrique Capriles, sorprende al mundo al asistir a Miraflores a una reunión del Consejo Federal de Gobierno y le estrecha la mano a quien hasta ese momento había calificado como ilegítimo. Un apretón de manos que legitimó como presidente a Nicolás Maduro. Mientras tanto, y por primera vez, el liderazgo político opositor del país, encarnado por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, se atreven a hablar de calle sin temor a la represaria del régimen. Convocan asambleas populares y concentraciones de calle que produjeron unas declaraciones de Enrique Capriles a la agencia EFE deslindándose de estos llamados a la protesta popular. El líder de la oposición venezolana y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, se desmarcó este miércoles de un grupo de opositores que ha convocado actividades de calle para discutir sobre la salida del gobierno de Nicolás Maduro y reiteró que no cree en salidas violentas o golpes. Muchos me preguntaban sobre sus actividades que andan anunciando por allí. Mi primera pregunta fue, ¿en esas propuestas, dónde están los pobres? Quiero escuchar, ¿dónde están los pobres? Dijo Capriles en un acto que encabezó como gobernador y agregó que esa oposición no tiene propuestas ni planteamientos. No hay nada. Nosotros allí no vamos a participar, reiteró el gobernador de Miranda tras comentar que no avaló la convocatoria que hizo ese grupo opositor. Dirigido por el presidente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y la diputada María Corina Machado el pasado domingo a los que se unió el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma. La agenda de nosotros es social, la salida es social. No creemos ni en salidas violentas ni en salidas por golpes de Estado, apuntó el líder opositor. Enrique Capriles no solo se deslindaba así del llamado a la calle de Leopoldo López, sino que además calificaba su estrategia como violenta. El mismo argumento que el gobierno ha utilizado para meter preso al líder de Voluntad Popular. Ya en la entrevista que le hicimos a Leopoldo López a finales del 2013, éste había denunciado que un sector de la oposición le había comprado este discurso al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. El gobierno ha creado una idea que le han comprado sectores de la población venezolana, sectores de la dirigencia, que la calle es igual a violencia. Eso no es verdad. La calle es la calle, es la gente, es el espíritu colectivo convertido en una realidad. A partir de enero del 2014 y hasta hoy, la protesta popular en las calles no ha cesado. El mundo entero se ha conmocionado con las imágenes de la represión brutal del régimen contra los manifestantes y se ha demostrado que la violencia es generada y ordenada por el gobierno. El gobierno emprende una raza brutal contra los dirigentes de Voluntad Popular y contra los estudiantes que luchan desarmados en las calles, acusándolos de homicidio, rebelión, al mismo tiempo que los propios voceros del régimen en declaraciones oficiales desvinculan de los hechos a Enrique Capriles. Escuchemos estas declaraciones del ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. El 12, está planificado llegar al centro, tratar, dice Miraflores, armar un bochinche, pero no lo pudieron hacer. El 11, primero el 10 en la noche, hubo una parrilla en la casa de Leopoldo López. Hicieron parrillitas y tuvieron varios alcaldes de Voluntad Popular tomando decisiones y planificando y convocaron una reunión ampliada el 11 en la mañana en el Hotel Altamira Suite, ahí en el sector de Altamira, municipio Chacao. A esa reunión asistió Capriles Radonsky. Tengo cómo comprobarlo. Lo que me dice la fuente, que A1, porque también estuvo ahí, es que Capriles Radonsky salió y dijo que no, que él se iba porque no iba a apoyar a ese loco, en términos, entre comillas, pues, haciendo referencia a Leopoldo López. Porque ese loco lo que le estaba proponiendo era incendiar la ciudad y eso estaba coordinado entre Leopoldo López y María Corina Machado. Hasta donde nos informa la fuente, varios alcaldes se retiraron. Capriles Radonsky se retiró y compartiendo esa posición de que no iban a apoyar a ese loco. Bueno, ese loco es el que desplegó toda esta violencia. Y esta señora María Corina Machado es como una sombra que va por donde va pasando, va dando violencia, incendios, heridos, muertos. Y en su momento la ley tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Esa señora tiene que pagar el ministro del Poder Popular. Sorpresivamente, Enrique Capriles Radonsky hasta ahora no ha desmentido al ministro Rodríguez Torre. El que calla, torga. La popularidad de Enrique Capriles decayó abruptamente al no ponerse del lado de los estudiantes que liderizan las protestas en la calle, al punto que el grito que se patentó en las protestas fue ni Capriles ni Maduro, estudiantes por el futuro. La conducta de primer justicia y sus líderes, desprendida de sus actos y declaraciones, se ha acercado más a los intereses del gobierno que a las causas que tienen al país en las calles hace casi dos meses. Veamos solo algunos ejemplos. El 4 de marzo, Julio Borges intentó desmovilizar la protesta. Claro que mañana miércoles haya un cese de cualquier actividad para demostrarle al país que a ese importante pedazo del país que es seguidor del presidente Chávez, que aquí hay un respeto al pueblo seguidor del presidente Chávez y que nosotros tenemos el compromiso de que ese día pase sin ninguna actividad, sin ningún tipo de manifestación. A esto se suma la conducta que alcaldes de primera justicia han mostrado frente a la protesta. En Chacao, la policía municipal que comanda Ramón Muchacho ha reprimido a los estudiantes a la Parque de la Guardia Nacional. En Mérida, el alcalde Carlos García ha sido duramente cuestionado por el movimiento estudiantil por sentarse en la mesa de paz convocada por el gobierno de Nicolás Maduro. Milka, y estaba leyendo un comentario tuyo acerca del alcalde de Mérida, que se supone que es de oposición y parece que está dándole la mano al gobierno en todo esto. Cuéntanos qué exactamente es lo que está pasando con Carlos García. Sí, efectivamente, Carlos, hoy se presentó en Mérida el vicepresidente Arreaza, se presentó Mentor y se presentó una cantidad de ministros de la dictadura en el estado de Mérida al supuesto diálogo de paz, donde nos convocó, se convocó al presidente de la federación, convocó a todos los dirigentes estudiantiles y a lo cual le negamos y le dijimos que nosotros no asistiríamos a un diálogo de la mentira, pero sí lo hizo el alcalde Carlos García, que no solo el hecho de ir a sentarse y avalar lo que ha venido pasando, la tortura, los asesinatos, los atropellos contra los merideños, sino que además se compromete a levantar las trincheras de libertad que son para proteger las diferentes residencias, que son para proteger a los estudiantes, a las comunidades que han venido protestando y que le han quemado los carros, que le han lanzado bombas, que han asesinado a estos grupos paramilitares que manejan gobernar a Alexi Ramírez. Y ante esta respuesta, y ante esta respuesta de Carlos García, quien se ha arrodillado a la dictadura de Nicolás Maduro, nosotros el movimiento de liberación lo decreta persona no grata, y le decimos que a Carlos García, a Alexi Ramírez, a Nicolás Maduro y a todo aquel que entienda que nosotros no vamos a dejar de luchar, que nosotros no vamos a dejar las calles, que nosotros estamos exigiendo la libertad de todos nuestros presos políticos, que estamos exigiendo el regreso de los exiliados, que estamos exigiendo el respeto y la libertad para nuestros estudiantes, que estamos exigiendo que se desarmen a los colectivos, que estén bajo la justicia, definitivamente quienes han asesinado a nuestros compañeros, que estamos exigiendo la división de los poderes, que en definitiva nosotros estamos luchando por conquistar nuestra democracia y nuestra libertad, que en este momento no la tenemos, que estamos peleando y que vamos a pelear hasta el final, hasta conquistar esta libertad que pasa por la salida definitiva de quienes hoy tienen en Venezuela una dictadura, Patricia. Mira, una pregunta, Vilca, ¿de qué partido es Carlos García? Que no sé. Carlos García es de Primero Justicia. Bingo, te juro que no sabía que era de Primero Justicia. El lunes yo voy a hacer un programa especial sobre las traiciones de Primero Justicia. Porque ya basta de que Primero Justicia esté saboteando la libertad de Venezuela. Se los digo con responsabilidad. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela en este momento es bastante grave. Yo creo que en estos momentos la unidad democrática debe estar unida verdaderamente, pero unida en el sentimiento que tiene el pueblo. El pueblo, los estudiantes que están en la calle están demandando libertades. No es un momento de negociar nuestros derechos, no es un momento de negociar nuestro, la dignidad se negocia. Mientras que Carlos García hoy se sienta con la ría, está cuidando su puesto, cuidando su vida para no ir preso, porque tiene miedo, Daniel Ceballos ha sido instituido y están los calabozos de Ramo Verde. Igual le pasa a eso a Escarano, igual le pasa a Leopoldo López, igual le pasa a los que están en exilio, igual le pasa a nuestros estudiantes que están presos. Pero igual le ha pasado a más de 38 familias que hoy están en luto porque se han matado a jóvenes, porque han matado a ciudadanos venezolanos. Eso no se negocia. La mediación de UNASUR, que ha sido rechazada por el movimiento estudiantil, ha sido reivindicada por Julio Borges, quien alabó al grupo aliado de Nicolás Maduro. Cuenta que los cancilleres de UNASUR tampoco vinieron aquí para hacer el mandado al gobierno de Nicolás Maduro, sino que vinieron a ayudar, y lo sentimos así sinceramente, al pueblo venezolano y ponerse a la hora. La respuesta de los estudiantes a través de un comunicado fue la siguiente. UNASUR omite consciente y deliberadamente los delitos de lesa humanidad que viene cometiendo el régimen de Nicolás Maduro desde el pasado 12 de febrero. La postura de UNASUR es evidentemente parcializada y a propósito engañosa. Contrasta la vergonzosa declaración de UNASUR con el anuncio hecho por un importante grupo de parlamentarios latinoamericanos respecto a que acusarán a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. UNASUR se comprometió públicamente a promover una auditoría de las pasadas elecciones presidenciales venezolanas. Todavía estamos esperando a que UNASUR cumpla con lo estipulado. Muchos de los gobiernos pertenecientos a UNASUR comparten con el régimen venezolano el mismo proyecto ideológico y o se benefician de jugosos acuerdos económicos o incluso de daivas ilegales. Es público y notorio que UNASUR es simplemente un club de presidentes cuyo objetivo es defender a los gobiernos y no a los intereses de los pueblos. Rechazamos la complicidad de los gobiernos con el régimen de Maduro. Expresamos a los cancilleres de UNASUR que esta crisis no finalizará hasta que se cambie el sistema político de la raíz que comienza con la dimisión de todos los poderes del estado así como el cese de la ocupación cubana en nuestro territorio. Si UNASUR está tan interesada en defender nuestra soberanía como dicen en sus declaraciones le exigimos que no se meta en nuestros asuntos internos y que se abstenga de opinar o de mediar en la crisis venezolana. Enrique Capriles Radonsky acusó a Leopoldo López de tener una agenda oculta. El órgano oficialista Aporrea reseñó las siguientes declaraciones de Enrique Capriles Radonsky en referencia a Leopoldo López y su llamado a la protesta en la calle. Se crean expectativas que después no se cumplen. Quien crea las expectativas no da la cara y después termina uno recogiendo la frustración de mucha gente que se pregunta ajá ustedes nos metieron en esto. Durante su discurso confuso, contradictorio y en ocasiones ambiguo Capriles dijo que será solidario con López quien permanece privado de libertad. Sin embargo ratificó su desacuerdo con su actuación por haber llevado una agenda sin contenido que no incluyó a los habitantes de los barrios. Nosotros la oposición no estamos ni en la vía del atajo ni en la vía de llevar a nuestro pueblo a un callejón sin salida que después significa generar más frustración dijo Capriles. Leopoldo López en la entrevista que nos concedió a finales del 2013 dijo claramente cuál era la estrategia del llamado a la calle. Aquí no estamos hablando de ir al 2019 unas presidencias no 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 esto es ya esto ya. Pero definitivamente el plan de Primera Justicia no es salir del gobierno de Nicolás Maduro ya a pesar de que la constitución establece varias formas de concluir un gobierno con las características del que dirige Nicolás Maduro. Para nadie es un secreto que en estos momentos políticos el término del gobierno beneficiaría a quienes hoy están en la cresta de la popularidad que son Leopoldo López y María Corina Machado. Las propias palabras de Julio Borges prueban que Primera Justicia no quiere la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Primera Justicia quiere que el que cambie el gobierno que cambia el gobierno ya o quiere cambiar ya de gobierno. Quiere que cambie el gobierno no quiere cambiar de gobierno. Mira te soy muy sincero porque lo está hablando ahorita con la gente Primera Justicia. En Venezuela no se trata de cambiar de un gobierno sino cambiar de un sistema o de un régimen que esté instalado en el poder. Pero es más Julio Borges se ha hecho eco de las acusaciones del gobierno acerca de que quienes protestan en la calle lo hacen con violencia. Y hay gente, uno hasta con buena intención en el sentido que lo hacen pensando que pueden lograr un cambio salen a protestar de manera radical y violenta y lo que tenemos que nosotros es que orientar eso que sepan que muchas veces la protesta violenta se convierte más bien en un boomerang contra nosotros. Enrique Capriles Radonsky también ha hecho acusaciones contra los factores de oposición que han salido a la calle a protestar. Veamos este video. Hay extremos, hay extremos, y hay extremos del lado de la oposición que necesitan, o sea que se entienden. Míralo, dos borrachos pueden no hablarse. Usted le pone una botella y se rascan juntos. ¿Es o no es? Bueno, esa es la situación que nosotros tenemos. ¿Estás diciendo que radicales del gobierno, radicales de la oposición se están entendiendo? Están casi que tienen un pacto, sí lo creo. Prácticamente casi que es un pacto. ¿Cómo? Bueno. ¿Para qué? Se necesitan, los extremos se alimentan. Bueno, hay extremos que creen en la violencia. ¿Cuál es el beneficio para esos extremos? Bueno, de repente un extremo creerá que por vía de la violencia va a tumbar al gobierno, lo creerá, creerá que la violencia es un camino y el gobierno que cree en la violencia dice, bueno, alienta ese extremo, lo alienta. Son precisamente estos argumentos que refuerzan tanto Julio Borges como Enrique Capriles en cada una de sus declaraciones, las que mantienen a Leopoldo López, Encio Escarano, Daniel Ceballos y decenas de estudiantes tras las rejas. El movimiento estudiantil se ha negado a aceptar un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra manifestantes. A espalda de esta posición, Enrique Capriles está trabajando precisamente para sentarse a dialogar con el régimen en una jugada que solo beneficiaría a Nicolás Maduro. En una entrevista en Televen, Enrique Capriles demostró su interés por sentarse a negociar con el gobierno. Bueno, jamás vamos a estar en contra de dialogar, de conversar. Este es un país que clama por un diálogo sincero y honesto. ¿Estás próximos a un diálogo? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Vayamos al debate, vamos a ir al debate. ¿Ah, van a ir? Vamos a ir, es que hay que ir al debate. ¿Van a ir a Miraflores? Hay que ir, sea en Miraflores, sea en un jardín, sea, o sea, eso es lo de menos. ¿Van a ir a dialogar con el presidente de la República? Bueno, vamos a debatir, vamos a un debate, vamos a un debate, hay que ir a un debate. ¿Ese es el comienzo del diálogo? Hay que ir a un debate para que eso permita, sobre la base de ese debate, decir, estas son las condiciones para poder dialogar en el país. Este sábado a las 2 y 38 de la tarde, Julio Borges informó a través de su cuenta de Twitter su versión acerca de una visita que le hizo a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde. Veamos lo que Julio Borges informó al respecto. A pesar de que Leopoldo López, Enzo Escarano y Daniel Ceballos tienen restringida la visita solo para los familiares directos, Julio Borges aseguró que logró entrar a Ramo Verde gracias a la mediación de la Asociación de Alcaldes, que por cierto la preside el alcalde de Primera Justicia, Carlos García. En su Twitter, más que lamentarse por la situación de los presos políticos, no informó sobre el verdadero motivo de su visita. Horas más tarde, exactamente a las 8 de la noche, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, anunció a través de la cuenta de su esposo que una hora más tarde enviaría unos mensajes sobre lo discutido en la visita de Julio Borges. En los mensajes, Leopoldo López aclaró, en primer lugar, que quien autorizó a Julio Borges a entrar a Ramo Verde fue el vicepresidente Jorge Arraza. Y la misión que llevaba Borges era convencer a Leopoldo López para dialogar. Veamos la respuesta de Leopoldo López, quien demostró que a pesar de llevar más de un mes encerrado en una celda de aislamiento, su voluntad no se doblega. El primer Twitter dice, hoy me visitaron alcaldes y diputados, fue autorizada por Arraza, ejerce atribuciones de juez penal, otra muestra de que somos presos políticos. Aclaré a Julio Borges que sin garantía de condiciones propuestas por la mesa y estudiantes es muy difícil avanzar con el diálogo. Condiciones mínimas para dialogar, dos puntos, libertad para los presos políticos y justicia para los fallecidos y torturados. Mientras estemos en dictadura, me tendrán en Ramo Verde, pero deben ser liberados todos los estudiantes, los alcaldes, Simonovich y policías del 11A. ¿Cómo pretende el gobierno tener diálogo cuando los asesinos del 12F eran escoltas de Rodríguez Torres y nadie le ha pedido explicaciones? ¿Cómo dialogar cuando el asesino de Adriana Urquiola trabajaba en un ministerio y fue liberado sospechosamente y nadie ha dado explicaciones? ¿Cómo dialogar si a Génesis Carmona la asesinan luego de que Amelia se ordena a los colectivos y nadie cita a este criminal a declarar? ¿Cómo dialogar si los colectivos y algunos militares actuando fuera de la Constitución atacan urbanizaciones con ancianos, mujeres y niños? Tengamos algo claro, la violencia ha sido planificada y promovida por el régimen, allí están las pruebas y testimonios. Venezuela, estamos determinados a quebrar esta dictadura, no avalaremos nada que los legitime, este es nuestro compromiso, el que se cansa pierde. Al parecer no le fue muy bien a Julio Borges en la misión que le encomendó el gobierno, misión que queda dibujada definitivamente como colaboracionista. Según el diccionario de la Real Academia Española, colaboracionista es la persona que presta su colaboración a un régimen político que la mayoría de los ciudadanos considera antipatriótico. Mañana, los detalles de cómo Julio Borges impidió que los militares venezolanos cumplieran con el deber de hacer que Nicolás Maduro cumpliera y respetara la Constitución. Gracias. 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 Gracias.